Muy buenas tardes, un placer saludar a todos los amigos televidentes que ahora mismo están conectados con la revista en tiempo real de Canal Caribe. Gracias a este espacio informativo por la posibilidad desde este estudio multimedial del Ministerio de Cultura de Cuba posicionar el quehacer artístico y cultural de la isla. Hoy estaremos dialogando sobre la 14 Bienal de La Habana, el Festival Sanremo Music Awards, entre otros materiales promocionales que nos indican por dónde anda el arte y la cultura en Cuba. Acompáñenos. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte. Y hasta el 30 de abril podemos disfrutar cubanas y cubanos de la 14 Bienal de La Habana, un evento que se ha hecho extensivo hasta el próximo mes de abril, justamente para que usted tenga tiempo de recorrer algunas exposiciones y muestras que también tienen participación internacional. Le invitamos, como siempre, a las páginas de Facebook de la 14 Bienal de La Habana para conocer cuántas exposiciones y muestras usted puede disfrutar en esta oportunidad, la exposición colectiva Fabulaciones de la Piedra, integrada por varios artistas en la Galería Collage Habana. A propósito de la 14 Bienal de La Habana, recibimos hoy en nuestro estudio multimedial a Nelson Herrera Isla, quien es curador de la 14 Bienal de La Habana y también crítico de arte para conversar sobre la proyección en lo que queda de febrero y también en el mes de marzo de la Bienal de La Habana. Nelson, qué placer tenerlo acá para conversar sobre cómo se proyecta la 14 Bienal de La Habana. Pero hagamos un poco, digamos, de recorrido por todo lo que ha pasado en esta 14 Bienal de La Habana. Bueno, la Bienal ya transcurre desde hace tres meses. Ya hablamos el 12 de noviembre del 2021 con un evento teórico grande que se dio en el, se desarrolló en el Museo Nacional de Bellas Artes, con participación física, presencial y participación virtual, con la ayuda de algunos críticos y curadores, que venían de otros países, estaban de otros países, pues, haciendo sus intervenciones lejos y las pudimos ver en pantalla en el museo. Fue un evento dedicado a los problemas de la descolonización, a los problemas de hoy día de la marginalización, todos los problemas fundamentalmente políticos y sociales que giran en torno al arte contemporáneo. Como todos sabemos, el arte contemporáneo se ha politizado y socializado en los últimos 40 o 50 años, sobre todo la segunda mitad del siglo XX para acá. Y en eso las Bienales cumplen un rol fundamental, no solamente en Cuba, sino en otros lugares, también todas giran en torno a determinados temas que tocan mucho a las sociedades en sentido general. Y esta fue una Bienal que siguió esa misma ruta, esa misma coordenada. Se hizo en el museo y se inauguró una exposición en el Centro de Ferrolán con artistas extranjeros y artistas cubanos. Fue la única exposición que se abrió realmente el 12 de noviembre. Luego comenzaron a suceder otras exposiciones. Se empezaron a inaugurar otras en el Centro Histórico, sobre todo de La Habana. Esto permitió que el público pudiera ir a algunos lugares descentralizados, que no necesariamente eran el Centro LAM, ni el Museo de Bellas Artes, como siempre ha sido, etc. Yo creo que ahí fue importante el recorrido que algunas personas tenían que hacer por La Habana vieja, de alguna manera o de otra, para mantener un contacto con la arquitectura y la vida urbana de esa zona. Esa fue la llamada primera experiencia. Luego una segunda, que se inauguró en diciembre, que abarcó muchas exposiciones de arte cubano contemporáneo. Algunas podían tener algún autor de principios del siglo XX, mediados, pero fundamentalmente fue arte contemporáneo de los 1960 hasta nuestros días. Eso ocupó varias zonas de La Habana. El Museo de la Cerámica, Factoría Habana, La Acacia, o sea, un grupo de Fototeca de Cuba, Centro de Desarrollo de las Artes Visuales, sobre todo la más fuerte ahí, y también el Pabellón Cuba en el Vedado, en una exposición organizada por la Asociación Hermanos Seis. Yo creo que eso alargó todavía, amplió mucho más la Vinal, de alguna manera. No eran obras para estar en el exterior, fundamentalmente, porque eran obras que estaban todas contenidas en el interior de espacios institucionales, pero se hizo una excepción con el Castillo de la Punta, donde se exhibieron obras de artistas cubanos, fundamentalmente, que ocuparon las áreas aledañas al Castillo de la Punta. Eso fue, yo creo, la máxima atracción, de alguna manera, porque abordaba el espacio físico, porque ponía de nuevo en contacto a la gente que caminaba por el malecón o por la avenida del puerto con la Vinal de la Habana, etc. Y ahora, en enero y en febrero, como estamos, y en marzo, que es que se inaugura la tercera etapa, es donde va a estar el grueso de la Vinal de la Habana. Bueno, pues le propongo a usted hacer una pequeña pausa en nuestra conversación y conocer el criterio de otros artistas que participan en este evento. Mi nombre es Osvaldo Rodríguez Petida, artista de la plástica en Camagüey. Yo considero que la Bienal es un evento de una connotación internacional muy importante. Me parece que es una forma de oxigenar la creación individual que estamos haciendo, de confrontarla con artistas que van a participar en el evento en los diferentes continentes. Me parece que la Bienal trasciende un tanto el marco ya social en el sentido creativo y estético. Abarca el carácter un poco popular. Por tanto, yo considero que amén de la restricción a las censuras que se pretenden, las trascendencias que se les quiera hacer de carácter político, no es un evento xenofóbico ni un evento político. Creo que es un evento netamente cultural. Y creo que por eso, desde que me voy, yo digo sí por la Bienal. ¡Gracias! Tiempo en nuestro streaming Cuba para gracias a nuestras plataformas virtuales viajar hasta Villaclara. Ahí está Roxana Pineda para dialogarnos sobre la puesta en escena de la obra Suite para Macbeth, justamente del dramaturgo Joel Saez. Adelante. La sede de un grupo teatral es, en este caso, una casa habitada, como debiera siempre ser. Quiere decir que no solo se produce un espectáculo. Esta casa es también un centro de pedagogía teatral que durante más de 30 años ha formado actores y sobre todo un modo de razonar el teatro. Joel Saez insiste hoy en trabajar con jóvenes formados por él. Y la pregunta es esa, ¿por qué esa resistencia? ¿Por qué esa sistematicidad? ¿Por qué? Hemos herido a la serpiente, pero aún no muerto, que se hunda la tierra antes que veo como duerna en medio de estas noches de espanto. Preferiría la suerte a mis víctimas, a la tortura, a mis pensamientos. Que fundamentalmente yo, desde muy joven, tuve, tengo un proyecto de vida. Un proyecto de vida que se basa, de algún modo, en una especie de encargo individual, en una especie también de encargo social de una época, que es la época en la que yo viví, donde era muy importante y donde creíamos en un teatro de búsqueda, en un teatro de arte, en un teatro de experimentación, en un teatro de complejidad, en un teatro de una búsqueda, de un lenguaje elaborado y complejo para el arte y después para el espectador. Era como un modo de respetar al espectador, o sea, no subestimarlo, sino proponerle retos artísticos y retos intelectuales. Y yo tuve una vocación para eso que todavía persiste. Y por eso yo he insistido tanto en hacer este trabajo y en continuarlo en circunstancias muy adversas. Primero el periodo especial, después la provincia, actualmente incluso hasta el desconocimiento institucional porque han ocurrido tantos cambios en el país que ya nadie a veces sabe ni quién es quién a lo largo de toda la isla. Somos un poco extraños para nosotros. Lo que en la década de los 80 era algo muy fácil de entender, que era una visión de país y qué pasaba ahora es como una enorme atomización. Pero bueno, eso no es lo que nos atañe y lo que nos importa. Lo que nos importa ha sido persistir haciendo un teatro de experimentación, un teatro de investigación, un teatro de búsqueda y de entrenamiento muy riguroso sobre el actor. Hemos revisitado los clásicos, hemos hecho creación colectiva e inventado nuestros propios temas. Todo eso hemos hecho y ahora estamos trabajando y seguimos trabajando con jóvenes por la necesidad de seguir haciendo teatro porque hay generaciones que van viniendo y al mismo tiempo porque nosotros tenemos que sobrevivir transmitiendo nuestro saber a nuevas personas interesadas en el teatro. Muchísimas gracias a Roxana Pineda y por supuesto al dramaturgo y teatrista Joel Saenz por sus criterios en torno a la puesta en escena en Santa Clara de la obra Suite para Macbeth. Continúe con nosotros en este Streaming Cuba. San Remo Music Awards es una inspiración de Nicola Convertino para internacionalizar el reconocido festival de la canción italiana. El evento llega por primera vez a Latinoamérica en su edición de estreno en Cuba del 5 al 10 de abril próximo en La Habana. Concursos de interpretación, grandes conciertos, certámenes culinarios, de moda y una feria de profesionales de negocios constituyen los platos fuertes de la celebración. De la tierra antillana, su música, color, sabor, carisma, todo en una sola fiesta. San Remo Music Awards, del 5 al 10 de abril en La Habana, Cuba. Y justamente con informaciones sobre el Festival San Remo Music Awards 2022, vamos ahora en este Streaming Cuba desde las páginas del periódico Cubarte. Justamente, bueno, realmente es una página que está dedicada a todas las informaciones relacionadas con este festival. Y la tenemos acá en pantalla. Medios italianos se hacen eco de este evento. Súmate y síguenos. Nos dicen quienes postean en esta página creada para generar el intercambio y el conocimiento sobre el Festival San Remo Music Awards, que está a las puertas en el mes de abril. Y a continuación le ofrecemos, como cada tarde, el criterio de sus protagonistas. Hola, mi gente. Por aquí Alejandro Padrón para ustedes. Les cuento de que vengo de una familia bastante musical. Me gustan mucho los deportes. Disfruto mucho lo que es el bolivón, la pelota. Me gusta pasar tiempos con amigos, con amistades. Tú sabes, disfrutar, salir. Me gustan mucho los animales. Tengo aquí en mi casa una perrita de lo más linda que se llama Zori. Ahora mismo me encuentro trabajando en una industria de la FAL. Donde ahí ejerzo lo que es la tarea de obrero, de productos alimenticios. Y nada, ya que estoy en el San Remo, voy por más y quiero cumplir mi sueño, que verdaderamente es cantar. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me plaza hacer para ustedes. Así que un beso muy fuerte. Esperamos vernos y que me sigan en el San Remo. Saludos. Salsa. Merego Timbo, lo de Merego Timbo. Y es un verdadero privilegio Desde este estudio multimedial Del Ministerio de Cultura de Cuba Esta autopista virtual que generamos Desde este espacio Porque nos permite conocer informaciones De todas las partes de la isla En esta oportunidad vamos a conocer Desde la provincia de Camagüey Sobre un simposio de historiadores De la conservación del patrimonio nacional Nos encontramos en el Centro de Convenciones Santa Cecilia para cerrar El 15º Simposio de Desafío en el Manejo y Gestión De Ciudades Este simposio está dedicado A las ciudades patrimoniales Resilentes y sostenibles Y contiene también tres subcomisiones Una comisión que va a estar dedicada A la gestión del patrimonio Una segunda comisión que tiene como tema central Las industrias creativas en los centros históricos Y una tercera que está relacionada Con la comunicación Tiene de mucha importancia Que son tres eventos al mismo tiempo Va a estar funcionando el simposio La reunión de la red De las oficinas de historiadores y conservadores De las ciudades patrimoniales Y el taller de comunicación De la red de la oficina De conservadores y historiadores De las ciudades patrimoniales Vamos a estar sesionando dos días O sea, combinamos el día de mañana Y dentro del evento Pues se va a presentar Una importante conferencia Una conferencia está relacionada Con el especialista de Icomos España Jordi T. Serra Que habla sobre los procesos Estos de la industria creativa Y la residencia en los centros históricos Y vamos a contar también Con la participación de Anel Maichal Especialista del Instituto de Ordenamiento Territorial y Urbano Que va a dar su conferencia Sobre la ley de suelo Y su implicación En estos centros históricos Muchísimas gracias A los especialistas de Camagüey Por informarnos Sobre este simposio Que hace alusión Al patrimonio nacional De esta provincia Seguimos entonces En este espacio multimedial Dialogando con Nelson Herrera Isla A propósito de la proyección Que trae la 14 Bienal de La Habana En su recapitulación Digamos Y esta tercera experiencia Relacionadas con justamente Las propuestas que se posicionan En el mes de febrero Y también en el mes de marzo Nelson Ya hicimos un recorrido Por lo que ha A lo cual ha invitado La 14 Bienal de La Habana Coméntenos entonces Que se plantea Para lo que queda De febrero y marzo Y como invitaría usted A esta 14 Bienal de La Habana Bueno Lo que queda de febrero Van a inaugurarse Algunas exposiciones En algunos otros espacios De La Habana Fundamentalmente En La Habana Vía Pero el grueso Va a estar En febrero En el interior En ciudades Del interior del país Como Trinidad Que ya inauguró Una parte en febrero Pero viene una segunda parte Ahora en marzo En febrero También se va a inaugurar En estos días Precisamente Una parte Que es de Cienfuegos Donde se va a intervenir El Teatro Terry La zona del Parque Martí Y una calle peatonal Que hay hacia el Muelle Real Que ya fue utilizado En La Habana Vía Como espacio Del Grupo Mar Adentro de Cienfuegos O sea Ese va a ser Ahí va a estar Concentrado el grueso En esas dos ciudades De La Habana Vía Va a haber otra experiencia En Matanzas Y va a haber otra experiencia En Pinal del Río Yo diría que Esas serían Las cuatro ciudades Que van a conformar El espacio físico De La Habana Vía En marzo De todas maneras El plato más fuerte Se va a dejar Para el 24 de marzo Para línea Y 18 Ese gran espacio Que se inauguró Como recinto ferial Hace ya más de un año Va a acoger La mayor cantidad De artistas extranjeros Ahí va a haber Alrededor de unos 40 artistas extranjeros Junto con Otros espacios De la ciudad En menor escala Pero Quiero resaltar Que en el Malecón Habanero En el Centro Hispanoamericano De Cultura Ahí llegando ya A Prado Al Hotel Nuevo Paseo del Prado Se va a inaugurar Una exposición También con varios Artistas extranjeros Y cubanos En homenaje A Juan Delgado Calzadilla Conocido como Juanito Que fue el líder Del proyecto Detrás del Muro Yo creo que Con este homenaje Necesario Y más que justo Se va a inaugurar Una exposición Que tiene artistas Que ya trabajaron Con él O iban a trabajar Con él En esta bienal Es una especie De homenaje sentido Se van a poner Documentales Se van a hacer Algunas charlas Y yo creo que Eso es un foco Importante Centro Hispanoamericano Y Línea 18 Yo creo que la bienal Compulsa mucho A los artistas A crear obras Para el ámbito Urbano Sobre todo Yo creo que Lo más interesante Que tiene la bienal Es que el público Siga confiando En que por lo menos Va a haber Una parte Del arte contemporáneo Muchísimas gracias Nelson Por acercarse Hasta aquí Hasta este estudio Multimedial Del Ministerio De Cultura De Cuba Para ponernos Al tanto De todo Cuanto Acontecerá En la 14 Bienal de La Habana En los próximos días Gracias Y usted Continúe con nosotros En este streaming En los próximos días Tiempo justo En nuestra revista Informativa Para darle La bienvenida A nuestra periodista María José Figueroa Con su sección Agenda Digital Buenas tardes Buenas tardes Belkis Buenas tardes Amigos televidentes Y como primera Información de hoy Tenemos una entrevista A la activista Por los derechos humanos Y escritora Cari Kren Desde el sentir De las almas Esto lo comparte La Jiribilla Y si usted Desea conocer Más información Sobre la obra De esta escritora Los invito entonces A la lectura De esta entrevista En el espacio De La Jiribilla Como segundo tema Conocemos Sobre los detalles Del homenaje Al centenario Del cineasta polaco Jesse Cavalerois La presencia De la Cinemateca Dentro de la Bienal De La Habana Y las actividades Del centenario Del cineasta italiano Pier Paolo Nosotros en próximas Emisiones Vamos a abordar Sobre estas coberturas Informativas Como tercera información Se hace oficial La convocatoria A la fiesta del tambor Guillermo Barreto En memoriam Donde se realizarán Conciertos Disímiles En diferentes barrios De La Habana Y además Se realizarán Un complejo De clases magistrales Si usted desea Saber más Sobre estas informaciones Puede consultar Las páginas oficiales Y las redes sociales De este evento Así termina Nuestra agenda Digital De martes Nos vemos El próximo viernes Buenas tardes Belkis Buenas tardes María José Muchísimas gracias Por estas informaciones Que hacen visible El quehacer De nuestras instituciones Y centros artísticos Y culturales Te esperamos por acá El próximo viernes En tu agenda digital Nosotros en los últimos Finales De este streaming Cuba Pues queremos Invitarlo Como siempre A que después Que usted disfrute De esta revista Informativa Por nuestras plataformas Virtuales La página de Facebook Del Ministerio de Cultura De Cuba Y nuestro canal de YouTube Puede apreciar El concierto online Estamos contigo En esta oportunidad Con la agrupación musical Kilómetro Cero Y Kelvin Ochoa En esta oportunidad Nos despedimos Con un video Justamente De estos intérpretes Vamos a soñar Hasta entonces Te regalo una sonrisa Tú me das un pedacito De ilusión Despertemos cada día Consuyéndole refugios Al amor No hará que ser conmigo Para yo estar contigo Sin esos muros Que nos dejen volar Ven Vamos a soñar Podrá ser feliz Sin atravesar tu puerta No hay nada imposible Aunque estemos lejos Y llegas tu alma abierta Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No te sientas solo Hay un mundo entero como tú No te sientas triste De la oscuridad renacerá la luz Y yo estaré contigo y tú estarás conmigo Ya no habrá muros que no nos dejen volar Ven, vamos a soñar por ser feliz sin atravesar tu puerta No hay nada imposible aunque estemos lejos y llegas tu alma abierta Y yo estaré contigo y tú estarás conmigo Ya no habrá muros que no nos dejen volar Ven 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 Vamos a soñar por ser feliz sin atravesar tu puerta Si llegas tu alma abierta No hay nada imposible aunque estemos lejos y las almas son nuestras puertas Ven Vamos a soñar por ser feliz sin atravesar tu puerta Vamos a soñar por ser feliz sin atravesar tu puerta Si llegas tu alma abierta Ven 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 Ven